qué onda amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión nos vamos a pasar todo un día en un lugar especial se llama la casona colorada es un hotel boutique pero tienen bastantes lugares de esparcimiento que ahorita les vamos a mostrar acompáñame ya llegamos a nuestra primera parada de la casona colorada y me encuentro en calendasur con un nuevo amigo él es leo y nos va a explicar que vamos a poder encontrar en calendasur que es la cafetería de casona colorada gracias por la entrevista leo bienvenida a esta tu cafetería calendasur aquí vas a poder encontrar bebidas calientes bebidas frías como lo son el café y el chocolate nosotros ofrecemos lo local lo oaxaqueño tratamos de impulsar mucho a los productores oaxaqueños por ello nuestro café y nuestros chocolates son producidos localmente todo desde nuestra cerámica son hechos por una productora local te comento un poquito de nuestro café el café es de la región de pluma hidalgo es un café de tostado medio se caracteriza por no ser muy ácido y tener un cuerpo medio con nosotros elaboramos una receta para resaltar sus sabores que sea un café rico de gusto al entrar a tu paladar desde la mañanita pueden venir a degustar un riquísimo café un chocolatito ahora que son épocas de frío la verdad es que cae muy bien además podemos disfrutar de un delicioso desayuno que me está llegando el olor son chilaquiles verdad son chilaquiles rojos una salsa roja de chile serrano muy rico acompañado de un tazajo de hebra obviamente muy oaxaqueño sí claro que sí los oaxaqueños es nuestro desayuno casi todos los días y del otro lado un pan francés un pan francés claro para los que tienen el paladar un poquito más dulce que tienen algo dulce son en la mañana el pan francés es lo indicado es un pan francés con una crema de vainilla vainilla natural que la preparan aquí nuestros chefs y viene acompañado con frutos rojos fresa frambuesa déjenme decir los que yo ya lo probé hace unos días me encantó es un pan francés un poquito diferente entonces si quieren venir a desayunar rico calientito y muy muy bien servido porque la verdad es que vean los platos son muy muy vastos deben de venir a calenda sur yo voy a disfrutar de estos manjares no sin antes tienen facebook estamos ubicados en san felipe justamente a 100 metros de la iglesia de san felita la calle es iturbide el número es 213a tienen redes sociales si tenemos facebook e instagram arroba la cafetería calenda sur la cafetería calenda sur yo no sé ustedes voy a empezar a probar estas delicias ahora nos encontramos con betty ella es la encargada de la casona colorada hotel boutique y nos va a contar un poquito del concepto que traen y de todos estos adornos hermosos que tienen cada una de las habitaciones gracias betty por la entrevista qué habitaciones podemos encontrar si alguien viene aquí a hospedarse hotel boutique la casona colorada somos un hotel nuevo estamos de recién apertura aquí en oaxaca en el corazón de san felipe del agua tenemos nueve habitaciones con dos camas matrimoniales y una suite con cama quince hay nuestra suite preferencial tiene una hermosa cúpula en medio de la cama no las piden mucho para los luna miel eros exacto sé que si vas a tener la luna de miel aquí en oaxaca tienes que venir a san felipe pedir esa suite que está hermosa tiene una cúpula exactamente arriba de la cama y está muy bonita parte de los adornos son 100% oaxaqueños artesanías oaxaqueñas todas nuestras habitaciones están decoradas 100% con artesanías oaxaqueñas tienen desde tapetes de teotitlán del valle y que otras artesanías tienen nuestras habitaciones están diseñadas con toques de artesanías oaxaqueñas que son alebrijes de san martín ticajete estas habitaciones están 100% decoradas también con hojalata así es y de hecho yo en el pasillo vi unas artesanías de hojalata muy 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 bonitas que también debo mencionar el hotel está lleno de obras de arte en esta ocasión tienen a una persona muy importante exponiendo es el maestro alejandro filio ahorita tenemos la exposición de él cada seis meses cambiamos de expositor oaxaqueño todos son expositores oaxaqueños oye cuéntame también se aproxima una cena posteriormente estamos por aperturar una cena maridaje donde vamos a tener artistas plásticos muy reconocidos aquí en la casona colorada que van a venir a hacer sus exposiciones de arte así es que estén pendientes en sus redes sociales que ahorita van a aparecer aquí abajo para que puedan darles like y se puedan enterar acerca de estos eventos por cierto también cuéntame acerca de la sala de juntas que otra cosa podemos hacer aquí en el hotel boutique la casona colorada claro tenemos una sala de juntas exclusiva para algunas reuniones privadas o para algún cumpleaños privado que quieran venir a celebrar algo muy íntimo contamos con un espacio muy bonito el cual tiene un jardín en el jardín igual pueden venir a tomarse alguna foto de una quinceañera una novia o alguna presentación la podemos realizar con mucho gusto la casona colorada tiene todo para ti por último dinos ubicación y redes sociales para que la gente lo siga en casita y estamos ubicados en el corazón de san felipe del agua la calle iturbide 213 número a estamos abiertos las 24 horas del día en el hotel y contamos con un restaurante y una cafetería nos pueden buscar en facebook como la casona colorada nos pasaron aquí unos ricos cocteles este es un mezcalini de fresa y este es una margarita de chocolate yo con su permiso voy a empezar mira nosotros diferentes un café y una margarita muchas gracias meti por la entrevista estamos para servirles y los esperamos pronto en la casona colorada seguimos ah llegó el momento importante de este vídeo y es la comida llegamos al restaurante tradición que se encuentra dentro de la casona colorada y me encuentro ahora con uriel él es el chef de este restaurante gracias por la entrevista de nada gracias por visitarnos de la casona colorada y pues bueno le presentamos un poquito de nuestra gastronomía que tenemos aquí es gastronomía tradicional con un toque de modernismo bueno mira son unas tradicionales guías nuestra sopa es a base de maíz servimos lo que es al centro las guías por dentro tiene unos chuchillotes de diferentes sabores de la coche pasó te y betabel unas calabajitas asadas y una trayuda es un poquito más chiquita no de la producción normal con vas ajo de ternera ahorita los vamos a probar y vamos directo a la tostada que también está muy interesante porque tiene ocho variedades de insectos a ver dime qué es lo que contiene esta tostada tenemos lo que son chapulines los gusanos de maguey tenemos una salsa a base de coco pache que es un insecto del mesquite una chicha del mesquite también tratamos de meter alguna palabra de mariposa igual es un concepto un poquito más interesante porque la otra vas a probar si vienen aquí es una tostada de insectos y te van a pasar aquí ya la verán hay más de cerca que tiene gusanitos ahí y por último que es como una especie de mole bueno ese es un platillo mole amarillo muy tradicional de oaxaca unos raviolis rellenos de carne de casa en este caso son de carne de venado es algo fuera de lo común pero al paladar muy rico y para finalizar no podía faltar el riquísimo postre que por cierto es algo que yo la verdad nunca había visto explícanos este modo de que si yo pues como final feliz queremos reflejar lo que es un postre presentivo de oaxaca y que más con que si es un mousse de quesillo con relleno de mousse de chocolate un crumble de chile de pastilla y una compota de durazno es una forma de un quesillo una esponja de hoja santa también dulce que vean esto real un quesillo todo es dulce así que ahorita lo voy a probar pero antes que nos digan en dónde están ubicados y redes sociales para que la gente lo siga estamos ubicados en la calle turbia 203-a para que nos visiten aquí en san felipe del agua por cierto dentro de la casona colorada tercer piso aquí está el restaurante la tradición y van a poder disfrutar de estos manjares yo voy a probar los y ahorita regresamos y por último llegamos al momento bohemio estamos en la terraza de la casona colorada con el bartender juan carlos y nos va a explicar qué tipo de bebidas podemos disfrutar si venimos a el restaurante en la terraza en la noche ahorita lo que tenemos es un momento bohemio en el cual puedes encontrar todo lo que es nuestra coctelería obviamente desde una sangría una piña colada unas burbujas de cielo un donají y nuestra mixología de la casa te presento lo que es nuestro mezcalito de jamaica y fresa de igual manera maracuyá con piña yo hace rato probé el de jamaica con fresa está delicioso me muero por probar el de maracuyá porque me encanta el maracuyá oye cuéntanos acerca de la trova de a qué horas a qué horas está qué días podemos venir para disfrutar de esta bellísima trova comer algo rico cenar algo rico y tomar una deliciosa bebida la trova la vamos a tener todo el fin de semana de 7 de la tarde a 10 de la noche acompañado de una buena cena un buen vino un buen coctel de 7 a 10 de la noche para que vengan con su pareja con su familia con el novio con la novia con el amigo con quien ustedes quieran el restaurante se llama tradición la tradición la tradición entonces búsquenlo en facebook como la tradición está aquí adentro en el tercer piso la terraza de la casona colorada muchas gracias juan carlos y cuál me recomiendas probar para empezar puedes empezar con el que es de maracuyá piña chihuate vamos a probar este a ver qué tal está yo les digo mi punto de vista no está delicioso aparte no está fuerte son está muy muy rico salud y los esperamos aquí en la casona colorada cualquier fin de semana de 7 a 10 trova y una rica bebida esto ha sido todo por el vídeo de hoy yo sé que les gustó y que pronto van a venir a la tradición a la casona colorada yo me despido no sin antes recordarles que me pueden seguir en mis páginas de facebook youtube o instagram como ali guadarrama recuerda suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que sepas cada cuando subo un vídeo nuevo